¡Ey! ¡Qué pastelería! Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio del Camino Y hoy comenzamos el capítulo 3 de esta historia, de este camino de FIFA 19 ¿Y con quién vamos a seguir? Pues parece ser que lo recomendado es seguir con Kim Así que vamos a ir con Kim, como veis aquí Alex nos marca el partido contra el Dortmund, ¿vale? De octavos de Champions, con Kim de octavos del Mundial de Francia Del Mundial Femenino y con Dani realmente no nos marca nada Pone ahí capítulo 2, pero pone capítulo completado, entonces no entiendo muy bien En fin, en la selección no se venía de Estados Unidos y clasificó para las eliminatorias Sí, eso es lo único que dice de Kim, vamos para allá Comenzamos el capítulo 3, ¿eh? ¿Con quién? Si esto acaba con el Mundial son cuatro partidos los que quedan ¿Octavos? ¿Cuartos? ¿Semifinales? ¿Finales? No sé si habrá algo más Con Alex, pues nos quedan las eliminatorias Dos de octavos, dos de cuartos, dos de semis, son seis En la final son siete de Champions, en el caso de que no haya ni Liga ni Copa Y con Dani más de lo mismo, ¿no? Si llegásemos a la final, pues también quedarían siete Pero en caso... Imagino que en caso de llegar con Alex y con Dani a la final Pues tendríamos una problemática ahí, tendríamos que elegir, ¿no? Seguramente A ver, vamos a mirar los objetivos de Kim Asisten dos goles marcados por Alex Morgan Alcanza la máxima valoración de asociación con Alex Morgan Que nos da el rasgo de clase Ni tan mal Y clasifícate para la final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Vale Parece que... En este capítulo 3 Vamos a tener que... Vamos a llegar a la final Pero no vamos a jugar esa final Vale, la final será en el capítulo 4 Bien, pues en este capítulo 3 En principio vamos a tener tres partidos Octavos, cuartos, semis ¿Lo vamos a tener los tres seguidos? Pues no creo, la verdad Vamos a continuar Vale, tenemos entrenamiento Pues si no hay nada Volvemos después No, esa es la actitud que necesitamos Y esperamos, de los dos de ustedes Los dos de ustedes Están llevando el ataque En la Ronda de 16 Gracias, coach Sí, coach ¿Entendido? ¿Dónde está? Vamos a matarlos Sí, todo el día ¡Vamos a la pace, señoras y señores! En la dirección de Francia ¿Vamos a bajar la dificultad? Sí Sí, estaba en la leyenda En los anteriores episodios Normalmente lo he estado quitando Fuera de cámara Pero bueno Hoy se me había olvidado Y no importa Lo hemos quitado ya Estados Unidos-Francia ¿Vale? Partido octavos Primera eliminatoria de este mundial Vemos ahí la formación Arriba con Alex Morgan Y con Kim Y poco más ¿Tenemos algo? No, no aparece Rumbo de colisión Se llama el capítulo 3 Muy interesante Bueno, alcanzar la máxima valoración De asociación con Alex Morgan Ya lo teníamos Y tengo que asistir En dos goles marcados Por Alex Morgan Vale, intentaremos eso Y luego de clasificarnos Para al final Pues al final Es ganar los partidos que tenemos ¿No? Tanto octavos Como cuartos Como asemis Vamos a por ello, tío Vamos a por este partido De octavos del mundial ¡Ojo! ¿Con qué le ha pegado, tío? Le ha pegado con el talón Le ha pegado con el talón Ha metido tanta calidad Que le ha pegado con el talón ¡Dios! Menudo cantazo de la portera Bueno, no habéis podido Bueno, habréis visto el primer gol Pero no habréis oído nada Sí, no habéis oído nada Y menudo cantazo Que acaba de pegar aquí La portera, tío Empata Francia Cuidado, eh Bueno, 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 bueno Menudo pase de talón Que le ha metido ahí A... A... A medio derecho O al centro campista No sé Una de las centro campistas De la equipa Y hoy Y... Ha marcado, tío Ha marcado el 2-1 Ahí está Acaba de la primera parte Con 2-1, ¿vale? Hemos marcado un gol Con Kim Hemos dado una asistencia De momento, buen partido Francia ha llegado una vez Ha cantado la portera De Estados Unidos Se ha marcado Y... Nada, tío A ver si podemos dar Una asistencia A Morgan Para... Para el objetivo Pero vamos Que tampoco El objetivo Es de seguidores Tampoco es que sea muy importante ¡Qué buena la pared, tío! ¡Qué buena la pared! Que le he tirado Menos mal que se la he pedido Porque si no No me lo iba a dar Ni de coña Y Kim Que marca el segundo Ahí está Doblete de Kim 3-1 Parece que vamos a ganar Este partido Adiós Menudo golazo, tío Mira Vamos ganando un 3-1 Esto ya es un doblete Vamos a intentar hacer Una jugada aquí individual Y... Y a ver si cae el tercero Y ha caído Y ha caído Menudo golazo, tío Menudo golazo de Kim Para ver que El cuarto El 3-1 El 3-1 No, el cuarto gol El 4-1 El hat-trick De Kim Vamos Es floja Y le he intentado poner Alguna que otra asistencia Le he puesto una Que ha dado al palo Después he intentado Ponerle otra Y no ha tirado La carrera Se ha quedado parada En fin Nosotros cumplimos con lo nuestro Que es hacer un partido Un buen partido Y... Y ganar Y ganar Y avanzar de ronda Aquí vamos 92 minutos 3 goles 1 asistencia Es que ha sido un partido Perfecto, ¿no? Casi 80 de media ya Casi 80 Morgan Hunter Somos una Somos Morter Vale, Morter es la combinación ¿No? De Morgan Hunter, sí No está mal No está mal No está mal eso de Morter En fin, aquí copa Vemos que hemos ganado a Francia Vale, vale Nos pone aquí todos los partidos Que hemos jugado, ¿no? Sí Bien, pues No sé si veremos ahora A nuestro rival Quizá ¿Tenemos cinemática? ¿Verdad? Sí ¿Tenemos la historia de su vida En un england call-up en las cartas Su carrera fue terminada Con un tato Durante la fútima de la F1 La fútima de la F1 La fútima de la F1 Era su última gama Era un juego de profesional Sí ¡Tenemos! 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 No, 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 no. No, no, no. No creo que eres nada... Quiero decir, no creo que eres nada malo. Soy fan de soccer, primero y más. Pero soy fan con los medios y recursos que algunos otros tienen. Totalmente. Sí, escucho eso. Te das bastante la impresión aquí, joven. Las precios están diciendo que podrías ser el próximo estero de la Copa del Mundial. Solo quiero mantener mis pies en el fondo. Lo escucho todo el tiempo. Si alguien juega un buen juego, la media hace un gran problema, y la jugadora toma su mano de la bola. La próxima vez que conoces, ella está en el fondo. A veces me olvidaré que solo es 17. Kim, con tu habilidad, tu habilidad, tu podrías hacer un camino a través de este juego. Cambia la manera que todo el deporte se veía. No hay nada más, solo. No hay nada más, solo hay que disfrutar de ti. Solo tienes que estar en ti mismo. Kim. Eh... Puedo ayudarte a ir directamente a la cima. Marquen mis palabras. Ayudarte a tu equipo a ganar la Copa Mundial. Y ellos estarán haciendo películas sobre ti. Ahora mismo Kim. Mucho más adelante en el tiempo que Alex. Esto lo podemos ver aquí, ¿no? Alex y Dani están ahora mismo en enero. Y Kim están en el 26 de junio. Es así, ¿no? Bueno, con Dani ya tenemos aquí lo siguiente, que sería el Roma-Chelsea, ¿vale? Sería el partido de octavos. La Roma, nuestro rival. Y aquí con el Madrid y con Alex, pues, nuestros rivales, el Borussia Dortmund. Vamos a por ellos. Llegan las eliminatorias del Champions. Esto ya mola. Las eliminatorias del Champions ya son otra cosa. Bueno, hemos visto también el vídeo ese que estaba viendo Kim. A Harold, al padre. Cómo se lesionó, ¿no? Estaba a punto de ir convocado con la selección inglesa, parece. Y le pegaron tal patada que... Que lo dejaron sin carrera. ¿Qué? 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 Me aprecio mucho que tienes que hacer este ángulo para mí? Sí, claro. Obviamente. Bueno, pues ahí está Ahí estaban Dani y Alex con Dybala Con Paulo Dybala Hablando de inglés, tío Hombre, Dybala Dybala ha salido de la Liga Argentina directamente a A la Italiana, ¿no? Creo Sabrá algo de inglés, supongo, ¿no? Se ha visto ahí, vamos Bien, ¿volvemos al Madrid? ¿No? ¿No? ¿Tenemos algo? Ah-ha, dinner's almost ready, son Oh, mom Totally forgot about meeting Bea at La Torre tonight It's a bit of a zoo, paparazzi Camps outside the door, that, but She reckons it'll be great exposure I'm sure she's right I'll make it up to you Vamos a hacer algo mañana, lo que sea que quieras ¿Estás leaving? ¿Es esto sobre el logo? No No, no I'm just feeling a bit surplus to requirements around here You know, there was a time when we could talk about anything I'm being pulled in a million different directions It's like everyone wants a piece of me Don't get me wrong, all the media attention, it's great and everything, but I'm sorry, it's not right You know the good thing about flights They're easy to reschedule Now You go Don't keep your adoring fans, will you? Well, I don't know if you've seen it Decision important Yo no sé dónde estaba esa decisión importante, la verdad En fin, vamos a entrenar Vale, vamos allá Partido contra el Dortmund, el Champions Tenemos nuevos objetivos, vale Vamos a echar un ojo ahora Pero antes No, no hay nada, vale Pues no hay nada Vemos aquí el once Vuelve a jugar Bale delantero Vence más el que se cae Yo juego de extremo Estoy un poco cansado de jugar de extremo, la verdad Pero Oye, en algún sitio tengo que jugar Supongo Vamos a ver Cuáles son los objetivos Alcanza la máxima valoración Con los cinco mentores No sé si yo voy a tener tiempo A hacer eso Lo intentaremos Pero vamos, con Kroos me está costando Y después marca cinco goles En partidos de la UEFA Champions League O la Liga Uy, uy, uy Que va a haber partido de la Liga Uy, uy, uy Uy, uy, uy Que pocas ganas Bueno, vemos aquí el estadio del Borussia Dortmund El Signal Iduna Park O, bueno ¿Habéis visto ahí otro nombre del estadio? No lo sé Da igual Esto debería ser el Signal Iduna Park No lo sé Da igual Jugamos contra el Dortmund Partido octavo de la Champions Partido de ida A ver qué tal Bueno, bueno, bueno Lo que ha tardado Bale Lo que ha tardado Bale Pero ahora sí me llega el balón Y marcamos ahí por toda la escuadra Claro que sí Alexander me dicen Mantén la forma Pero ¿Cómo que mantén la forma? ¿Cómo que mantén la forma? Si estaba entrando ahí Para tirarle desmarque a Bale Y ha acabado marcando Descanso 0-1 Vale, estamos ganando fuera de casa Por un gol Es buen resultado Vale, es buen resultado este Pero Pero molaría Molaría algún gol más Vale, un gol más Por lo menos Para asegurar un poco La eliminatoria Bueno Bueno, bueno, bueno El penalti que me acaban de hacer Pero ¿Cómo no pita eso? ¡Ojo! Joder, tío Estoy esperando ahí Que creo suba todo el rato Estoy intentando todo el rato Ponerle balones a Kross Ya no le he puesto este Y casi marca Ahí está, tío Venga, estaba esperando Que Kross subía Ese Kross ha subido Le he puesto el pase Y ha marcado el segundo Gol, ahí está, tío 0-2 Marco yo Marca Tony Kross Seguimos aumentando ahí La afinidad Y a ver si podemos Hacer el reto, tío En el próximo entrenamiento Hostia, que no ha sido fuera de juego Pues ya está, tío Pues perfecto Otra asistencia a Kross Pensaba que había sido fuera de juego Y he dicho, mira No sé si ha sido o no Pero Puede pasarse a Kross Que está ahí solo Y que marque, tío Ha marcado Kross 0-3 Claro que sí Doblete de Tony Kross Con dos asistencias mías Otro gol mío A pase de Bale Creo que ha sido Oye, 0-3 Buen partida contra el Dortmund Y yo espero que ya La afinidad con Kross Y esté al máximo Pues se acabó el partido Un gol y dos asistencias ¿Habré sido hombre el partido O habrá sido Kross? Hombre Yo espero que lo haya sido yo Pero tiene toda la pinta De que va a ser Kross Porque me he estado poniendo Que si mantén la forma Que si mantén la posición Tonterías 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 porque he hecho un partidazo Rendimiento Ahí lo vemos Crean menos dos oportunidades He creado cinco Mira, mano Con dos de valoración Y esto que Siempre tarda muchísimo en quitarse Hola ¿Me dejes quitarlo? Sí, gracias Hombre, partido Kross Era una posibilidad ¿Vale? Era una posibilidad Bueno, ya veis que el Madrid Siempre acaba con tres defensas ¿Por qué? Pues no lo sé Si estuviésemos perdiendo todavía Pero Que estemos ganando Y el equipo Empiece a jugar con tres defensas Porque sí Es algo que Sigo sin comprender ¿Tenemos algo? No, no tenemos nada Pues bien Aquí vemos todo Seguimos subiendo la valoración Y No, parecía Parecía, eh Parecía que iba a saltar una cinemática o algo Pero no Vale, pues tenemos un pie en cuartos, eh Tenemos un pie en los cuartos de final de la Champions Y tenemos a Kross Con el que ya tenemos afinidad máxima ¿Vale? Perfecto Perfecto, vale Ya con Kross podremos intentar el... El... Joder, el reto del mentor Y después de Kross Pues nos pasaremos a... ¿A quién? Tenemos a Modric con centros Marcelo control de balón Varane marcaje Yo creo que control de balón, eh Más que centro Porque suelo centrar poco Solo... En este partido, por ejemplo Creo que no he puesto ningún centro Pero... No sé Quizás importante, no lo sé Ya veremos Lo que vamos a ver ahora es Un partido contra... Un partido, no Un entrenamiento Donde haremos el reto del mentor al final Ojo porque llegó el momento Ejercicio, ladrillo, ladrillo Recompensa, tiro lejano Vamos a por ello Espero que... Espero que no me hagan la guarra ¿Otra vez me van a hacer la guarra? Ya estoy viendo aquí... Uy, ya estoy viendo aquí cosas que no... Que no me gustan, eh A ver ¿Tienes puntería de ese lejos? Es una buena pregunta Pues venga, vamos a ver ¿Qué es lo que sabe hacer Alex? Contra Tommy Cross A ver Es lo que decía, eh Tiene toda pinta Al palo En serio, al palo a la primera Bueno, ahí le he dado algo Vale, aquí hay que tirar todo el rato, eh Aquí hay que tirar todo el rato Recibir balón Tiro de calidad Vale, pues no me viene mal del todo, eh No me viene mal del todo desde este lado Pero se está tirando con la izquierda, ¿verdad? No sé cómo está tirando Cross, pero... Creo que no tan bien como yo Bueno Tengo más puntos, eh, pero... Pocos más, pocos más ¿Se ha caído fuera? Ojo que se ha ido fuera Ojo que Cross está ahí, eh Ojo que Cross está ahí Ojo que Cross está ahí Ojo Vale, creo que con esto ganamos Sí Vale, esta, tío Hemos ganado a la primera Vale, esta nos venía bien, vale La otra vez con... La otra vez es que Enrique estaba casi bien Y que me venía para la pierna mala No sé si pudieras ir así Pero por lo que me pusieron, supongo Puedo ver eso ¡Bien hecho! ¡Adiós! Ahí está, lo tenemos Has completado con éxito el reto de tu mentor El reto de... Tony, creo que si a partir de ahora Pues tendremos un nuevo mentor Que como he dicho antes Creo que va a ser Marcelo Yo creo que a lo mejor es que sea Marcelo Por el control de la hora Vale Bien Problemas con Marcelo Problemas con Marcelo Que es la de la izquierda Ahora que ver cómo nos pone Mr. Hunter You are not Alex Hunter I, um... I'll be outside if you need me, Alex Tell me What do you see What do you see Trophies History Success I see family It is the foundation On which this club is built Players come Players go But a team But a team That is a family Is unbreakable And a family Is built on respect You are not meeting The level of professionalism That we expect From players At this club From members Of this family Whatever business We have off the pitch It must never impact Our business on the pitch The manager believes Football is not your focus Right now That is why He has decided To keep you on the bench For tomorrow night's game In the Champions League Guess I had it coming Admitting our mistakes Is the first step Towards putting them right, Alex It is this attitude That will help you Reclaim your place On the starting line Your friend is waiting Shouldn't really be Here anyway, city Each training session Each game in La Liga Being on Real Madrid Means having to prove Yourself over again Every day Well 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 there it is There it is I am going to quit Alexander That camiseta No me like Nothing The logo The logo The logo is not bad But the logo is to Llevarlo in small No to Llevarlo in small The camiseta I am going to quit I am going to do it With that camiseta A ver I am going to do it 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 No sé It's a little bit It's a little bit It's a little bit It's a little bit Well We're facing the Juve In semifinales Seguramente El City And in the final A Dani It's so Because so We're going to see A Cristiano A De Bruyne And A Dani Williams No Evidentemente In the final We've seen a Neymar In the phase Of the group And I am going to do it El hermano de Dani Pero vamos El hermano de Dani Yo creo que se va a volver a enfrentar Terry y Dani Yo creo que se va a volver a enfrentar En eliminatorias Vamos al entreno Vale Vamos al entreno Primer entreno Teniendo a Marcelo como mentor Y supongo Que tendré que volver a ganar la confianza Si Veis ahí que la confianza Ahora mismo está en suplente Hay que seguir Hay que subirla Bueno Dos entrenamientos perfectos Como estáis viendo ahí ¿Subimos la confianza de Julio o qué? Uff Vale Vale Va subiendo Va subiendo No sé si tendremos alguna oportunidad Más de subirla Antes del siguiente partido O si el siguiente partido También nos lo veremos Quién sabe El siguiente partido Ya hemos visto Que es contra la Juve No ha salido nada de la liga Igual nos lo cuelan ahora Quién sabe Nos cuelan ahora la liga Tenemos el partido contra la Juve Pues no tenemos nada Simplemente Nos iremos con Dani Williams Pero eso ya será En el siguiente episodio Vale Vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!